Todos hablan la rosa de la verdad, la gente opina desde su posición Y no es duerme, de que yo se siente, no hay tan sufrido, no hay tan sufrido, no hay tan sufrido Allí abajo donde estamos, donde se ha llorado, llorar y fumar y tomar hogar es casi necesario Así estoy yo, como no, en este lugar Allí abajo donde se ha llorado, no hay tan sufrido, no hay tan sufrido, no hay tan sufrido Allí abajo donde se ha llorado, no hay tan sufrido, no hay tan sufrido, no hay tan sufrido Así es viejo